Desaparecen archivos que imputaban a Genaro García Luna. Y tú te preguntas, bueno, ¿quién las desaparece? Me imagino que este tipo de documentos, y también la pregunta, ¿qué tipo de información contenía estos documentos? Pues dirían de estar resguardados en algún lugar, no creo que estén a la vista de cualquiera. De hecho, nosotros nos vamos a un listado de los embajadores de México en Estados Unidos, pero el siguiente embajador, Eduardo Medina Mora. Y tiene relación entonces con esta publicación que retuitea Jesús Esquivel, que por cierto, no escribe absolutamente nada, y tiene como título Los Sospechosos. Tenemos a García Luna y Medina Mora. Entonces todo apunta a que Medina Mora muy probablemente haya desaparecido esos documentos. Bienvenidos amigos a una nueva vida de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Y antes que nada, les deseo que tengan un excelente día. De igual manera, los invito a que le den me gusta a este video y lo compartan en sus redes sociales. Recientemente sale el periodista Jesús Esquivel, una persona que ha seguido de cerca estos casos de Joaquín Guzmán Loera, de García Luna, inclusive de Los Traviesos de Sinaloa. Y últimamente, pues que está muy de moda, Felipe Calderón, con todo este tema de rápido y furioso. Tiene mucha investigación al respecto de ello, pero saca a relucir que desaparecen unos documentos precisamente que imputaban a García Luna. ¿Dónde desaparecen? La pregunta. La respuesta es en una embajada de Estados Unidos. Y queda la incógnita. ¿Cómo es que pueden desaparecer esos documentos? Pues amigos, al parecer esto fue ayuda o gracias a un ex ministro. Pues amigos, de esta información les voy a hablar a continuación. Y amigos, de igual manera los invito a que se suscriban al canal, no tiene ningún costo y se hacen videos nuevos todos los días. Por esta parte de acá les van a estar apareciendo unas flechas indicadoras que los van a dirigir hacia un ícono que se encuentra allá en la esquina, donde ustedes le pueden dar clic y pueden quedar suscritos más fácilmente a este canal. Pues resulta que salen estas publicaciones de primera instancia. Tenemos esta que nos menciona en su titular. Desaparecen archivos que imputaban a Genaro García Luna. Aquí salen las siguientes preguntas. ¿Dónde desaparecen? ¿Quién tuvo acceso a esos documentos como para que pudiera desaparecerlos? ¿Y qué información contenía? Bueno, pues resulta que buscándole un poco en redes sociales, por ejemplo, aquí está el mismo tuit de Jesús Esquivel, que de igual manera pone o anexa la fotografía de su publicación, porque es de recordar que él escribe para Proceso, también para Artículo 12 allá en los Estados Unidos, y pone, se esfuman pistas sobre García Luna. De hecho aquí menciona que es en Washington donde sale esta publicación y empieza a relatar toda su columna. Aquí le pregunta a alguien, Enrique Galván Ochoa, y le dice, siempre existe una copia extra, extraestimado Jesús Esquivel, el ex embajador algo debe saber, que por cierto pone, aquí anda en Twitter. Y esto nos da a una primera respuesta. ¿Dónde desaparecen estos documentos? Pues como bien menciona aquí, en esta publicación en redes sociales, donde él publica, en Proceso, y dice, de la Embajada de México en Washington, desaparecen archivos sobre las visitas de García Luna. Y tú te preguntas, bueno, ¿quién las desaparece? Me imagino que este tipo de documentos, y también la pregunta, ¿qué tipo de información contenía estos documentos? Pues deberían de estar resguardados en algún lugar, no creo que estén a la vista de cualquiera, tanto de visitantes, de empleados, debe ser alguien que tenga pues algún alto rango dentro de la misma Embajada de los Estados Unidos, y la primera persona que se te viene a la mente, pues es el propio embajador. Y después, bueno, no me sé los cargos que puedan existir dentro de una Embajada, pero entonces, me puse a investigar un poco aquí en redes. De hecho, me llama la atención que ponen esta publicación, donde podemos ver a García Luna y a Eduardo Medina Mora, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también fue ex embajador de los Estados Unidos en México. De hecho, nosotros nos vamos a un listado de los embajadores de México en Estados Unidos, y nos podemos ir a las fechas, precisamente recordemos que Calderón estuvo del primero de diciembre del 2006 hasta el 30 de noviembre del 2012. Y podemos ver dos embajadores de México en los Estados Unidos, primero Arturo Sarucán, quien estuvo del primero de diciembre del 2006 hasta el 10 de enero del 2013. Esto indica que este personaje estuvo como embajador todo el tiempo, pero este nombre, bueno, al menos a mí no me crea algún ruido, pero el siguiente embajador, Eduardo Medina Mora. Bueno, si desaparecen los documentos, ¿se dan cuenta cuándo? Bueno, apenas acaba de salir esta publicación, pero eso me lleva también a decir, bueno, no necesariamente tuvieron que desaparecer estos documentos mientras estuvo Arturo Sarucán, que fue el embajador del 2006 a por lo menos todo el sexenio de Felipe Calderón hasta el 2012, y donde Genaro García Luna, por cierto, fue el secretario de seguridad, pero bueno, después viene este señor Eduardo Medina Mora, que después, como sabemos muy bien, que con Peña Nieto, lo hace ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por ahí va el asunto, y tiene relación entonces con esta publicación que retuitea Jesús Esquivel, que por cierto, no escribe absolutamente nada, pero dice Proceso los Sospechosos, una buena una de la revista Proceso, y tiene como título Los Sospechosos, tenemos a García Luna y Medina Mora, entonces todo apunta a que Medina Mora muy probablemente haya desaparecido esos documentos, ahora bien, si nosotros nos vamos a esta página, menciona como segunda publicación que les muestro, donde dice, la misteriosa desaparición de documentos referente a García Luna en la Embajada de México en Estados Unidos, y es que mucha gente está empezando a hablar de esta información, pone aquí, ahora les voy a mostrar la publicación original de Proceso, que tiene fecha del 16 de mayo del 2020, inclusive hace ya dos días, la misteriosa desaparición de documentos sobre García Luna, y es que empieza mencionando, de la Embajada de México en Washington, desaparecieron archivos sobre las visitas que hizo a Estados Unidos Genaro García Luna, como titular de la Agencia Federal de Investigación, y también de la Secretaría de Seguridad Pública, así como otros documentos durante ese periodo, dos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, revelaron a Proceso, la extraña desaparición de esos archivos, referentes a García Luna, cuando él ocupó esos puestos clave, durante los sexenios, de Felipe Calderón, y también recalcan aquí, o sale a relucir el nombre de Vicente Fox, El descubrimiento de la ausencia de los expedientes en legación de México, en la capital estadounidense, se conoció a raíz del proceso judicial, contra Joaquín Guzmán Loera, en una corte federal en Nueva York, es por esto que se sabe, que el año pasado, cuando en el juicio, salió el nombre de García Luna, por supuestos nexos con los traviesos de Sinaloa, se pidió, se hiciera una revisión en los archivos de la embajada, de documentos, que pudieran ofrecer un atisbo, referente a eso, o alguna información, algún vínculo, la respuesta que nos dieron en la embajada, unos días después, fue que no había absolutamente nada, esta fue la respuesta que se llevaron, de hecho, no es inventado, estoy leyendo aquí, esta publicación, y aquí lo podemos ver, quien se lleva esta sorpresa, pues fue uno de los funcionarios, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que por cierto, hoy encabeza Marcelo Ebrard, recuerden que recientemente, mandó una nota diplomática, donde Felipe Calderón solito, fue a la boca del lobo, y es que empezaron a investigar, acerca de Rápido y Furioso, un operativo, donde pasaron equipamiento, y tropas extranjeras, a los Estados Unidos Mexicanos, y sin el permiso, debido por el Senado, o sea, Calderón actuó por propia cuenta, cuando debió, haber pedido permiso, a los senadores, violando así, la constitución política, de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, llevaría, que pudiera ser el juzgado, por traicionar la patria, eso sí, porque violó, faltó, a la constitución política, de los Estados Unidos Mexicanos, en pocas palabras, a la ley, de leyes, si Calderón, como se hace lo exiso, y siempre sale negando, todo categóricamente, pues, si no es, realmente, que no supiera nada, de este operativo gringo, lo otro, lo llevaría, a que Estados Unidos, pues, violó la soberanía, de México, ingresando sus tropas, sin avisar, sin tener el conocimiento, mínimo, del presidente, de la república, en ese entonces, que era Felipe Calderón, pero obviamente, Estados Unidos, no va a cargar, con su cruz, de Felipe Calderón, y va a tener que sacar, tarde que temprano, la información, pues así amigos, entonces, lo más seguro, es que, en el paso, de Eduardo Medina Mora, por esta embajada, de México, allá en los Estados Unidos, muy probablemente, él es la persona, quien desaparece, estos archivos, pues amigos, esta es la información, que les traigo por el momento, dale me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales, te invito a dos canales más, Notiexpress MX, y Benditas Redes Sociales, vamos en un próximo video, y recuerden que los números, siempre serán exactos, y si no, es un fraude, bye bye. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos, estos son los dos últimos videos, que he subido con anterioridad, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!